Como saben también, La Selva Pone, yo te quiero comentar que estuvimos en una exposición de arte del artista Amaro Cerruche donde nos pudo hacer apreciar sus pinturas que demuestran un poco cómo es lo que está la situación de nuestra Amazonía. Claro que sí, bueno, hablando en este tema de arte, pues no, qué interesante, todo este tema lo cubre La Selva Pone, así que vamos a verlo. Gente de La Selva Pone, como siempre, nosotros mostrándoles los eventos culturales de nuestra región de Ucayali y esta vez vinimos al Tuyuyo Restaurante porque se está presentando la muestra individual de Amaro Cerruche Agurto, un artista plástico ucayalino que tiene mucho por contarnos y esta noche lo vamos a descubrir, así que acompáñenme. Y bien chicos, ahora nos encontramos con el artista plástico Amaro Cerruche. Amaro, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos y felicitaciones por esta muestra individual. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos a la muestra, los que no han venido pueden llegar, pueden venir en cualquier momento acá a Tuyuyo y gracias por la entrevista. Cuéntanos un poquito sobre esta muestra, ¿qué es lo que nos estás mostrando? ¿Qué cuadros tienes ahora? Porque tú creas siempre, pero esta vez, ¿qué nos vas a mostrar? Sí, bueno, después de hacer saltos en ilustración y murales, ahora fui mostrando mi obra personal, mis lienzos y titulado Yermo, ¿no? Que es una visión surrealista de la Amazonía, ¿no? Pero también con un enfoque crítico sobre la Amazonía, la depredación, también sobre cuestionar nuestro futuro, ¿no? Y nuestro lugar en el mundo. Y ahora nos encontramos con nuestro queridísimo Beni, él es gestor cultural aquí en la región de Ucayali. Beni, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito cómo fue todo este proceso de esta obra, de esta muestra. Bueno, esta es la primera muestra individual de nuestro amigo, el artista Amaro. Esta muestra se titula Yermo y es una visión distinta de la Amazonía, es una visión apocalíptica de cómo se puede ver la Amazonía si seguimos destruyéndola, ¿no? Como estamos pasando en el presente, ¿no? Entonces, es una visión diferente de lo que usualmente un artista amazónico contemporáneo muestra, ¿no? Sobre la Amazonía, ¿no? Claro, o sea, un mundo en el que, o una Amazonía en el que ya todos estamos en un punto de, ya hemos pasado el punto de no retorno, ¿no? Y a veces es necesario que ciertas obras de arte nos llamen la atención, no por su calidad pictórica, sino por el mensaje que tiene en él, ¿no? Bueno, me está pareciendo algo fascinante, ¿no? Porque aparte también habla sobre lo que está viviendo el planeta hoy en día, sobre la destrucción masiva que le estamos haciendo. ¿Cuál es tu cuadro favorito? En realidad me gusta mucho eso, porque hay muchos elementos bien detallados y son súper diminutos. Como lo dijo el mismo artista, es su primera muestra individual, su primera exposición individual. Me parece muy chévere, muy bonito que lo haya hecho acá en este restaurante, que también es una galería de arte. ¿Ya tienes tu cuadro favorito? Claro, el de las mujeres que están inspiradas en el aguaje. Muy bien, ese es mi favorito justo, ¿ah? Ese es mi favorito. Ven allá, por allá. Los Esperlo. Están invitados todos. Muy bienvenidos sean todos aquí desde Selva Pone, les hago la invitación para que vean a la exposición. Antuyuyo es libre, ahorita pueden llegar, no sé si pueden. Y si los chicos que están interesados, que siempre tienen esa curiosidad ahí, de esa veña artística, que quieren seguir también tus pasos, ¿cómo pueden hacer? Yo a veces doy, publico pequeños, cortos videos sobre cómo pintar, algunos trucos de arte. Pueden seguir en mis redes también, amaro.art en Instagram o en Facebook, amaro.tallercreativo. Y desde ahí de mi página publico sobre otros talleres que voy a dar en una pequeña escuela que estoy formando aquí en Pucalpa. Y no, taller cultural y bienvenidos sean todos. Y bien chicos, nosotros despedimos esta nota, estamos fascinados con todos los cuadros que nos están mostrando. Ya saben que esta muestra, esta exposición se queda durante un mes. Ustedes pueden acercarse aquí al Tuyuyo y adquirir también las obras y ya saben, enterarse un poquito más sobre nuestra Amazonía. Yo soy Jacqueline Rodríguez y conmigo será hasta la próxima. Chau. Y estamos de vuelta acá en La Selva, ponen recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por ahí como que vamos a hacer algunos trend ya saben, así que estén pendientes.